Les quiero contar que a continuación viene el desafío rojo. Por sorteo le tocó trabajar a Leticia y a don Claudio Puebla. Leticia Zamorano. Así que vamos a hacer, bueno, hicimos una coreografía juntos, así que ojalá que les guste. Bueno, y ojalá que les guste al jurado, que les guste al público. Instálese donde usted quiera instalarse. Recordar que aquí la nota es igual para ambos, independiente de que uno lo haya hecho espectacular o el otro lo haya hecho más o menos o mal. Vamos, aquí está Claudio y Leticia. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él y me dice Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires prendido de un gorrión y a vos. Te vi tan triste, vení volar, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, Por la ricuera y en tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Quédeme así pianta, 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 ábrite los amores que vamos a intentar, La mágica locura total de revivir, vení volar, vení volar, vení volar, vení volar, vení volar, vení volar. La magica locura total de revivir. Leticia Zamorano, opción 21 Y Claudio Puebla, opción 19 Balada para un loco, Axtor Piazzola A mí me encantó ¿Se enamoraste del loco? ¿Sí? Me enamoré y me volví loca después Venga, loquito lindo Antes le quiero preguntar a usted ¿Con quién va a ir a Uruguay? A ver, Chile, Uruguay, Montevideo ¿Usted con quién va a ir el mejor compañero? A sus compañeros le regalaron ese viaje ¿Con quién va a ir, amigo mío? Ahí lo van a ver, una sorpresa ¿Cómo que una sorpresa? Esto es el 15, sábado 15 Claro que sí Ahí lo van a ver Oye, Rafita Dígame Si a lo mejor hay un lote de amigos Que quiere ir a apoyar a La Roja Tiene que llamar al siguiente teléfono 231-2969 231-2969 No, 231-2967 O al 09-223-3593 A ver, repitamos el primero 231-2967 67 Y el segundo, un 09-223-3593 Y yo ahí me pongo de acuerdo Y con Sule Con unos amigos Usted puede ir a un charter ahí A ver La Roja de Todos Yo me voy con unos amigos Vamos a pasar el despipe Bueno, Claudio Puebla también Claro, ahí nos vamos a tomar Vamos a ir al mercado A comer unas canas Ojalá que ganemos La Roja de Todos Ya, Amaya Forge Amaya Forge A ver ¿Le tocó dar la nota a usted? Sí Ay, qué difícil Sí De hecho, yo pedí No, yo pedí dar la nota O no es tan difícil No es tan difícil Yo pedí dar la nota ¿Por qué me dio la nota? Nos pusimos de acuerdo Porque me gusta dar esta nota Ah Porque soy mala Ah, mala Ah, por allá Quiero comentar antes de dar la nota Que se notó mucha comunicación entre ustedes Muy bien bailado Muy... Estaban los dos al mismo tiempo Muy acorde Muy expresivos Muy emocionantes Y es por eso Que les damos un 7 ¡Un 7! A ver Y yo necesito contarle a todo el público Que a partir de este momento Nos vamos a separar un minutito Nos vamos con 24 horas sin forma Así es